con la lija 400 tratando de bajamos de nuevo de la de 1000 a 600 y luego 400 vamos a tratar de eliminar unos rayones que no se nota, aquí hay algunos, vamos a hacerlo de forma circular este pequeño hueco es difícil de fijar, aunque no se nota tanto que no se nota tanto... Me parece que está funcionando bien, ya no veo, hay unos rayones, así no se notan, pero aquí hay unos un poco más notorios, vamos a tratar algo rojo. Y otros un poco. Tal vez si tenía que bajar a la lija del 200 para borrar más fácil esos rayones, pero me está funcionando bien esto. Solo hay que darle en círculos para no crear nuevos. Y parece que sí, lo estoy haciendo bien, estoy borrando los rayones. Voy a echar un poco para quitar toda la pura. Ya se notan algunos de este lado. Y aquí, si vamos a bajar la lija, no nos estoy quitando tan fácil con la de 400. Pues otra vez bajamos hasta la de 900. Voy a tratar de darle solamente en el área donde están los rayones de forma circular para no crear tantos en otra área. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí, efectivamente, parece que estoy creando nuevos rayones de nuevo con la de 220. Pero creo que es la única forma en la que podía quitar los otros que se notaban mucho. Bueno, no era tanto tampoco, pero estoy tratando de que no se note un solo rayón. Yo diría que el paso más difícil entonces es justamente saber cuándo brincar de esta a la 400. Lo Nord Pla manOK cómo va a tratar de hacer con la жизни de Marte National School de la Turma de Brasil. ¡Adiós! Bueno, ya lo tendré description. Sí, entonces nos podamos escuchar en sí. Ya son difíciles de encontrar, son muy frotas pero todavía hay, por esta área había unos cuantos. Bueno, vamos a volver a subir entonces, de 220, vamos a 400, se nota mucho la diferencia esta, 220 todavía se siente un poco porosa la espera, esta ya es muy, se siente casi como la del 1000, muy suave. Creo que habría que conseguir una intermedia entre 220 y 400 para ayudar a abordar los rayones de su forma más fácil y no tener que estar bajando otra vez hasta la de 200, no sé, debe de haber una 300. Acabo de buscarla. Si, me parece que es mucho el brinco de 200 a 400 pero es como lo he estado usando y parece que funcionó bien. Ustedes se notan los rayones que volví a hacer con la de 200, entonces es importante que siga con esta, con la de 400, un poco más. Si, yo les aconsejo que entre 200 y 400 busquen un número, un número intermedio sería el 300, más o menos. Un número exacto sería el 300, pero no sé si haya los 80, en realidad fue 220 esta. Entonces yo creo que sería más bien un 300, pasando a 300, pero no tan cerca de 400, que es esto. Yo creo que eso les facilitaría un poco el trabajo, porque si se siente de ese número que es un poco rasposo todavía, a este que ya es muy liso. Entonces yo creo que eso es lo que ayudaría a quitarme las líneas. Entonces mi próxima pieza que elije va a ser de esa manera, voy a ir a conseguir esa lija, porque si esta no me está ayudando a quitar los rayones tan fácil. 400, vamos a buscar una de este mismo número, 400, que esté un poco más seca. Veamos. Un paquete de lija secas. Veamos, 200, 400. Vamos a intentar estar con esta. Está muy mojada. 400. Me ayudó más usarla sin seco. Sí, la otra, yo creo que la usé mucho. Ya no se sentía que hiciera casi nada. Parecía una del 1000 ya demasiado desgastada, demasiado suave. Por sí no se siente mucha diferencia. Sí se necesita una intermedia, una 300, 320. Es lo que necesito conseguir ahora. Creo para facilitarla. Un poquito nada más. Se le tiene que tallar mucho con esta y no logra borrar bien los rayones que deja la del 200. Sí. Y no puedo brincarme una más arriba porque no van a desaparecer los rayones, una más suave. Lo que va a hacer es pulir, pero si los rayones están ahí, va a desaparecer solo unos cuantos. Bueno, tengo que dar un poquito más con esta. Bueno, tengo que dar un poquito más con esta. Encontrando solo unos rayones, ver cómo trabajar solo en ellos, solo tratando de eliminar esos, los marqué demasiado con la del 200. Y la del 400 no me está ayudando. Entonces, creo que voy a tener que parar aquí e ir a conseguir esa lija. Porque si no va a ser mucho trabajo estarle dando con la del 400. Y solo esta parte del hueso y estoy batallando mucho. Solo es esta pequeña curva. Como pueden observar, lo estoy haciendo en forma circular. Y así con algo de fuerza y velocidad. Tampoco lo estoy haciendo tan despacio y tan suave. Pulir, pulir, pulir. Y veamos si desaparece. No. No estoy logrando que se deshagan estos rayones. Los acabo de hacer con la 220. Entonces... Si vamos a tener que parar aquí e ir a conseguir 3,320 un número similar a ese de lija. Para lograr borrar los rayones más fácil. Y luego ya 400. Ya no solo hacemos 600. Si las estoy quitando, pero muy despacio. Ahora ya nos han marcado. O sea, de 400. Vamos a darle otra pasada de nuevo con... Con 200. Todo se lo está. De forma circular. A ver si las... Les desvanezco tantito. A ver si no marco más. Lo voy a hacer un poco suave para no rayar tanto. Y aquí... Si, volví a crear nuevos. Entonces vamos a darle con la de 400. A ver si se deshace. La esquina de la lija debe ser la parte más nueva. Y aquí... Ya no... Lo voy a hacer un poco suave para no rayar como si se deshace. Lo voy a hacer un poco suave para no rayar tanto. Y aquí... Y aquí... Lo voy a hacer un poco suave para no rayar tanto. Y aquí... Gracias por ver el video.